Vino el Señor, con Erenazón, como santo piéste. Levantamos nuestra alabanza, porque el trueno está. Santo, 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 Dios todo poderoso, quien fue quien es y quien vendrá. Vino el Señor, hoy cante y damos gloria a Él. Levantamos nuestra alabanza, porque el trueno está. 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 Un abrazo más, denle conmigo, dignos al Cordero. Digno es Él, Cordero santo. Santo, 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 Dios todo poderoso. Levantamos nuestra alabanza, porque el trueno está. Levantamos nuestra alabanza, porque el trueno está. Levantamos nuestra alabanza, porque el開o está. Vino el Señor, el trueno está. canta y damos gloria a Él, tú eres digno por siempre y siempre, y santo, 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 s Aleluya Señor, te exaltamos poderoso Padre, tú eres digno, tú eres digno de recibir adoración Señor Jesús. Tú eres digno de ser exaltado, tú eres digno de recibir toda gloria y toda honra, aleluya. Oh, levantamos, levantamos nuestra alabanza, ayer el trono está. Levantamos nuestra alabanza, levantamos nuestra alabanza, ayer el trono está. Vamos a declarar una vez más, levantamos nuestra alabanza, ayer el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién puede querer y quién vendrá? La creación no es grande, sin amor para Él. Tú eres digno, por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién puede querer y quién vendrá? Cuando creación no es grande, sin amor para Él. Y damos gloria a Él, tú eres digno, por siempre y siempre. Santo, 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 y solo poderoso, ¿quién puede querer y quién vendrá?